Antonio Morales planta cara al gobierno central en cuanto a las regasificadoras. Es un hombre conciliador en el sentido que no está en sus formas los aspavientos ni mucho menos. Pero sí es cierto que cuando tocan desde otras administraciones temas, nudos gordianos que conciernen a sus temáticas, a sus políticas públicas que la han distinguido desde la época incluso de como alcalde de Agüime, hace frente, se planta, defiende sus postulados y es, como no, las materias energéticas una de ellas, la defensa de las energías renovables. El gobierno central, Pedro Sánchez, ha despertado una laguna legal en cuanto a la necesidad o no de tener una preceptiva disposición administrativa para plantar, para incrementar en Canarias las regasificadoras consabidas. Y el cabildo de Gran Canarias en su presidente, pues, activa una pugna que incluso atañe a Angevito Torres. Morales le pide que agilice sus posiciones para que Madrid recule en las normativas pertinentes. En términos políticos, de un tiempo a esta parte, vemos un gobierno central, un Pedro Sánchez, que en cierta medida, por no decirlo del todo, ningunea a su socio principal, a Unidas Podemos. Y con respecto a las islas, donde ha abierto una brecha, Unidas Podemos, porque no entiende las decisiones de fondo, le hace el Sáhara Occidental con respecto a Canarias, por cómo toca, por lo cercano, por el vínculo emocional, también deja en entredicho los socios principales del Partido Socialista en Canarias. Podríamos pensar que es un episodio más, pero la tendencia es la que es. Cuando Sánchez, sea la regasificadora, sea el Sáhara, a un año de las citas electorales, hace esto, pega estos volantazos, lo más previsible es pensar que sobrevendrán otros. Morales se anticipa, pero Unidas Podemos y Nueva Canarias en su conjunto, también deberían reflexionar en la situación que tienen, a partir de ahora, en el tablero que dicta Sánchez.